Vamos rumba, el queso rumba, go Rumba, el queso rumba, go Si quiero esa que suele guapa, yo te voy a poner los pies En la boca grande, dale, ponte a buraco 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 6 en el saco, no es el saco Gala con el gusto, saco Así, ok, y por lo que he's atro Damn, he's high No, te voy a Gosh Si tienes damage,あります Gala con el gusto, saco Ay, yo me voy a matches I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, da, 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 da su rumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!